Lenguaje y literatura para séptimo grado Continuamos con la unidad número 7 Vamos en la semana número 3 Anticipación Actividad 1 Leemos y observamos las imágenes Aquí miramos una bailarina Es el festival de danza 2024 Y es el 17 de septiembre Deja fluir tu ritmo Ven con tu familia y diviértete Lugar, parque Cuscatlán Bueno, tenemos este otro Esta es la imagen 1 Vamos a la imagen 2 Dice, se ven de hielo Hubitos Respondemos Completamos la siguiente tabla Con la semejanza y diferencia entre las imágenes 1 y 2 Colocamos Primero colocamos la semejanza Un afiche y un rótulo Son dos tipos de carteles Que se utilizan para comunicar información Hoy vamos con la diferencia Con morado ponemos el documento Vamos De color morado ponemos lo que dice el afiche Es un cartel grande Se usa para promocionar eventos, productos o ideas Suelen tener imágenes Llamativas y textos Que atraen a la atención de las personas El rótulo Es un cartel más pequeño Que se coloca en un lugar específico Como una tienda o un negocio Para indicar su nombre O lo que se vende En este caso están poniendo Que se venden cubitos Cubitos magios Cubitos de hielo Para qué situaciones Creemos que se utilizan Rada y mágica Podemos decir lo siguiente Un afiche es un cartel grande Que se utiliza para informar O promocionar algo Como un evento Una película O una campaña Mientras que el rótulo Es un letrero Más pequeño Que se coloca en un lugar específico En el baño O donde sea Para indicar o señalar algo Señoras aquí O braya Indicar el nombre de una tienda Mostrar las reglas de un lugar Dar información Sobre un producto En un supermercado Etcétera Continuamos Vamos con el afiche Y el rótulo Actividad 2 Leemos la información El afiche es uno de los medios visuales Más utilizados Para promocionar Actividades o productos Se compone Tanto de texto Como de imagen Este lo podemos encontrar En soportes impresos O digitales En cuanto a la información Se debe considerar A qué tipo de público Va dirigido El mensaje Te da Intereses Necesidades Entre otros Además Se debe pensar Si la actividad O el producto Que se va a promocionar Es un acorde A los intereses De las personas A las que se espera llegar Y si contiene La información Indispensable Por otra parte Debe tener Un eslogan O un título Como un recurso Excesivo Fundamental Para la persuasión La selección De colores Y tipo de letra A utilizar Ayuda a organizar Información Por último Como todo un tipo De texto En el afiche Se debe hacer Un buen uso De las reglas De escritura La parte De ortografía Tiene que ser Considerada Se le pone Que el rótulo Que puso Don Ramón Una falta Artografía Está empatiada En referencia Al recurso visual En el afiche Se debieron colocar Una imagen Llamativa Un dibujo Una instrucción O una Fotografía Acorde Esta debe ser De calidad Llamativa Y principalmente Que cumpla Con el propósito Comunitativo Ejemplos de afichas Tenemos una Aquí dice Gran carrera De bicicleta Ven y disfruta Con tu familia Día 15 de octubre 2024 Lugar Parque Bicentenario Hora 9 de la mañana Lo que dice Gran carrera De bicicleta Y actividad Que se promociona Ven y disfruta Con tu familia Idea llamativa Para persuadir Baja Aquí tenemos Imagen Que cumple Con el propósito De comunicativo Ahí vemos El montón De ciclistas Arriba Y está toda la familia Está papá Mamá Y los dos Babys Información Dispensable De la actividad El lugar La fecha Y El día El día El día El día El día Vamos con el rotulo El rotulo Es un tipo De cartel O letero Que se coloca En un lugar Estatérico Para que las personas Lo ven Fácilmente Lo podemos encontrar Tanto en la escuela Pase por aquí No pase por acá Como una muestra En un En un Comunidad Su propósito Es informar Indicar el destino De un lugar O promocionar Un negocio Este tipo De letreos Puede estar Conformado Por texto E imagen O solo por texto Y el rotulo No necesita Que le pongan Demasiada Garabata No se orine aquí El perro Por favor Recoja sus necesidades No sean burros No se parquen Con eso la gente Entiende El rotulo Se caracteriza Contener información breve Se escribe Con letras grandes Para que se lea Con facilidad Desde diversas distancias También puede presentar Diversos tipos De letras Para captar la atención Si no vean Allá en Hollywood Las grandes Retrotas Casi Como 5 metros Cada letra Hollywood Acción Y los colores Deben ser llamativos Según la intención Comunicativa Continuamos Ahora nos dice Ejemplo de rotulo Tenemos tienda De electrodomésticos Número 1 Número 2 Se vende esta propiedad Y informen El teléfono Que al ver Tendréis el número 12 34 50 Y el número 3 Dice papelería Vamos a ver Los servicios Que dan la papelería Copias Anillado Papelería Regalos Impresiones Útiles Escolar De manera Sin diferencia Entre el afiche Y el otro Afiche El encabezado Espeza la actividad O producto Que se debe Promocionar Rótulo Posee información Muy breve Sobre lo que Informa Afiche Posee información Dispensable Para una actividad Específica Rótulo Presenta colores Llamativos Afiche Contiene un eslogan O una frase Llamativa Rótulo Puede tener una frase Que capte la atención De las personas Alto Afiche Contiene recursos Gráficos Imágenes Que cumplen Con el propósito Comunicativo Mientras que el rótulo Dice Puede tener un recurso Gráfico Imagen Que contribuya Con el propósito Comunicativo Afiche Presenta diferentes Tipos de letras Rótulo Puede presentar Diferentes tipos De letras Hay similares Respondemos ¿Cuál es la intención Comunicativa O propósito Del afiche Mostrado en el ejemplo? Anunciar que va a haber Una carrera De bicicletas En un parque Bicentenario Explicamos Cuál es el propósito Comunicativo De los rótulos Mostrados Como ejemplo Tenemos el rótulo 1 La intención Es decir que ¿Qué lugar es una tienda De electrodomésticos? En la número 2 En la imagen 2 La intención Es decir que El lugar En donde está Se vende Por el propedario En la número 3 La intención Es indicar Que el servicio Brinda La librería Continuamos Vamos con La producción Textual de un afiche Un afiche Es un gran rótulo Que podemos hacer Para llamar la atención Estaba viendo El de mi pueblo Que han colocado Y en Facebook Con esta bien llamativa Dice que va a haber Un gran baile Con la cenoura Dinamita Y una disco No móvil Actividad 3 En equipo Elaboró un afiche Siguiendo la etapa De proceso de escritura Planificación Defino que actividad O producto Queremos pronunciar El lavado de manos Escribimos el objetivo Propósito de la fecha Que el lavado de manos Es muy útil Para prevenir enfermedades A quien Público objetivo Estará dirigido La fecha A la población En general Escribimos Algunas ideas Sobre Cómo diseñaremos El afiche Unas manos limpias Otras manos Que se lavan Con jabón Baja Textualización Creamos la primera La primera versión De nuestro afiche A partir de De lo platicado Ponimos Unas manos limpias Y otras lavándose Agua y jabón Traves para la prevención A lavarse las manos Me lavo las manitas Me lavo No sé cómo quiere la canción Bueno Si alguien quiere Se lo podemos compartir Vía Facebook Esta imagen Más completa Bueno Continuamos Vamos con los determinantes Vamos Donde asustan O se va Determinante Y preposición Y conjunción Actividad 4 Cuando se enteremos la información Vamos con los determinantes Son palabras sin un significado propio Que anuncian la presencia de un sustantivo La función principal de estas palabras Es determinar el género y el número de sustantivos Masculino, femenino, singular y plural Al que acompaña Existen diferentes tipos de determinantes Tenemos los artículos El al El al Los las Uno 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 Unos ejemplos La naturaleza Los vamos con los determinantes Demostrativos Este Este Esas Eso Estas Aquel Aquellos Esos ejemplos Hay más Aquel asfixiar Como ejemplo Hay más ejemplos Y vamos A mí Deberíamos Recurriendo Vamos a presentar Otro ejemplo Vamos con los determinantes Poses Sí Con los posesivos Mi Tú Sus Mío Tú Yo Suyo Nuestro Tú Nuestros Ejemplos Tu familia Indefinidos Determinantes Indefinidos Algunos 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 Bastante Demasiados Ejemplo Algunas Personas Numerales Determinantes Numerales Todos Los numerales Cardinales Y ordinales Ejemplo Una bicicleta Vamos con los determinantes Interrogativos ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuáles? ¿Cuántas? Ejemplos ¿Cuántos? ¿Cuántos En el caso de que no lo podemos confundir cuando sea un pronombre? En este caso es un pronombre interrogativo Hay Creo que algunos que recaen su humo Como un determinante Pero aquí no sale la explicación O sea que El que cuando usted no esté Tildado No lo vamos a tomar en cuenta a la hora de la actividad Lo vamos a dar Un tacto ¿Por qué no lo está mencionado? Creo que tiene otro uso Vamos con los determinantes exclamativos ¿Cuántos? ¿Cuáles? ¿Cuántas? Ejemplo Que felicidad A A A A Que felicidad A Vamos con los preposiciones Son palabras invariables Es decir Que no cambian En función del género O número De las palabras A las que acompañan Tampoco tienen significado por sí mismos Se utilizan para conectar dos palabras Si las preposiciones se omiten De la oración Esta pierde sentido O no es O un principio Algunas preposiciones son A Ante Con D Desde Durante En Entre Hacia Hasta Para Por Sin Sobre Transverso Ejemplo Vamos a ver el ejemplo La clase fue sobre la preposición Los estudiantes van a la escuela Estos ejemplos Si eliminamos la preposición Sobre I A Se pierde la coherencia de las ideas Vamos con las conjunciones Son palabras Invariables Que Permiten Enlazar dos Oraciones De un texto Si las conjunciones se omiten El texto no necesariamente Tiene el sentido Existen Conunciones Coordinantes Y subordinantes Y las primeras se utilizan Para unir Oraciones Que tienen el mismo nivel Es decir Que no se Sobrepone Una de la otra Mientras que Las subordinantes Se usan Para unir Oraciones Que dependen Algunas de las emociones Que más utilizamos son I E Ni O U Porque Si no Pero Sin embargo Más Aunque pues Ejemplo Ven y diviértete Con toda tu familia Quieres jugar con amigos Pero tiene Tarea Ya vamos a ver Ya vamos a Vamos a ver De asustar Resolvemos el cuaderno Oigo Ponga atención A los que nos están pidiendo Quieren Identificar Los determinantes Preposición En la lectura De la actividad Cuatro De la semana Dos Elaboramos una tabla Para clasificar Información Extraída De la lectura Recuerdan Que de aquella mujer Que le están pidiendo Por favor Muéstrame su cartera Y dije ¿Cómo se la voy a mostrar Si no tengo Señorita? Recuerda De esa lectura Vamos a examinar Y la tenemos Dice Que la actividad Cuatro Es de la semana Dos Está en la página Haciendo 196 Porque podemos así Marquémosla Porque nos cueste menos Comenzamos primero Con los determinantes Los determinantes Ya saben cuáles son Artículos Demostrativos Posesivos Indefinidos Numerales Interrogativos Marcamos la que está Aquí tenemos La La Un La La Un S Este es el determinante Que es Es un determinante Demostrativo La es un determinante Artículo Un Un Es un determinante Si artículo También Marcamos todo Aquí tenemos Un determinante Interrogativo El D Es un determinante ¿Cómo lo podemos Definir? Un determinante Buscamos la clasificación Aquí Para que se nos haga Más fácil Tu familia Numerales No Es una clase Determinante Ya lo vamos A definir De qué Vamos aquí Temos marcado Todas las que están Marcadas Aquí va Comenzamos Del principio Para que se nos haga Más fácil Este es un determinante Demostrativo Que es un determinante Interrogativo Este es un artículo Tenemos Todos los determinantes Hoy vamos con Nos Con las preposiciones Son A Antes Con Desde Desde Durante En Entre Hacia Hasta Para A Va Lo dejamos así Lo hemos marcado Con azul Para diferenciar Las preposiciones Va En En A A Y tenemos Con En De De O sea Tenemos clasificado En Va Solamente eso nos apareció Hoy vamos con A determinar Las anaranjadas Son las preposiciones Los azules Los azules Son Las Son Perdón Los anaranjados Son los determinantes Y los azules Son preposiciones Que están marcadas Hoy vamos con Las conjunciones La marcamos con Creo que es lila Tenemos I I Creo que solamente I Ah no Aquí tenemos otra I Está marcada I I Pero Vamos I 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 Entramos Aquí Tenemos ahí Marcado Ahora nos pide que hagamos una tablita Lo que acabamos de hacer Nos pasamos una tablita Lo hacemos en nuestro cuaderno Lo pintamos de colores Porque Diferenciamos Para los determinantes Encontramos Arrículos En la Las Un 1. Determinante demostrativo encontramos S, esta, esto. Posesivo encontramos solo 1. Numerales encontramos 1. Interrogativo encontramos queda. Preposiciones encontramos A con D en. Conjunciones encontramos I, pero. ¿Ok? Continuamos. Y ya terminando. Ahora solo nos dice consolidación y la 5 en equipo. Continuamos con la evaluación de nuestro afiche. Si consideran conveniente colocarle algo. Todos somos libres. Colocamos. Si no, lo dejamos así como está. Y nos dice que eso lo vamos a ajustar. Ajustamos nuestro afiche si es necesario. En hoja de papel, en cartulina, elaboramos la versión final de nuestro afiche. No está tan difícil hacer un par de manos haciendo lavándose las manos, ¿no? Presentamos nuestro afiche ante la clase y explicamos sus características. Pegamos nuestro afiche y en lugar visible, posebamos todos los afiches creados por nuestro compañero y compañeros. Valoramos la importancia del trabajo en equipo y en la creación de texto. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Y dice esto lo dejamos para la siguiente clase. Actividad en casa, comparto confundir o reposar los afiches. La relación entre significante y significado. Eso lo dejamos para la siguiente clase. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.